Me preguntarán que haré hoy, bueno pues hoy les voy a dar un truquito de decoración Es de como decorar velas así en pasos bien simples Ya que en estos tres meses se trata de pura decoración Ya sea por hoy como es, aquí es Halloween, el día de las brujas Es de decoración, ya que el mes que entra es de decoración por el día de acción de gracia Y no se diga el mes de diciembre, también es de pura decoración So hoy aquí les voy a traer como decorar velas en pasos bien simples Y aquí tengo esta, esta se usa mucho en la navidad Y es muy mi estilo, yo agarro esto, lo corte a la medida Esto lo puedes usar en decoraciones ya sea para lámparas y muchas otras cosas más Este es bien fácil, estas velas las compras en cualquier tienda, bien baratas Y tú nada más le pones la decoración del color que tú quieras Y ya tienes una vela presentable para cualquier ocasión Y esto es tan fácil, aquí nada más le vamos a poner algo de glue Y checamos que esté bien Y le vamos a pegar Y así es como queda Así es como queda Esto es tan fácil Se hace en pasos bien simples Ok Ahí está Traten de que no se vea mucho la pegazón Ahí está Ahí ustedes la pueden poner en color que ustedes gusten, el que más les guste Aquí tengo esta otra En esta vamos a cortar un pedazo de aquí Aquí ya lo tengo cortado Y esta la vamos a recostar Así Le vamos a poner el glue Ahí Si ustedes gustan pueden poner en todo alrededor de la vela Y vamos a pegar Así Traten de que quede a la mitad De la vela De cada orilla De la orilla Y vamos a poner otro listón Y como les digo Cualquier color que más les guste a ustedes Ustedes deciden Cuál es el que más les guste Cuál es el que desean poner Y esto también lo vamos a hacer De igual manera Ponemos el glue Perdón Y pegamos Este me quedó un poco más chico Solo vamos a pegar ahí Ok Y así es como quedó Aquí viene la mejor parte En las tiendas Venden Estas cosas de decoraciones Ahí de este color o de este A mí me gusta mucho el dorado Y lo único que hago Perdón el dorado Pues sí Y lo único que hago Es ponerle glue Y Y lo vamos A pegar A donde quedó La pegazón Y así es Como quedó La decoración ¿Ven? Que es tan fácil Ok Y aquí ya hice Otra Y eso es en pasos Bien simples Ok Aquí tengo otras dos Que ya están decoradas A estas Como verán el precio Es de 14.99 Perdón Este es 12.99 Decorado Ok Bueno Perdón Sin decorar Esta Esta es tan simple A mí me gusta usar Estas Ahí en la tienda Hay estas cositas Tienen un piquito Son botones Al parecer Son botones O hay de estos Que nada más Los puede Pegar Donde usted quiera A la vela También uno de estos Puede ir Así Ok En este caso A mí me gustó Este También puede pegar Estas Ponérselas en diferentes Lugares de la vela Y ya va a tener Una buena Vela decorada Ok Y esta Que está aquí La hice Pero no me dio tiempo En el video Para mostrárselas Cómo se las Cómo hacerlas Eso Ya se las tengo hechas Esta es la más Que les gusta A mis clientes En este tiempo En Thanksgiving Y Y en día De Halloween De hoy En día de las brujas Y esta es casi El mismo color Que se usa En día de acción De gracia Y hoy En Halloween Y a mí me gusta Mucho hacer estas Porque Es mi estilo Mi estilo propio En vez de poner Esto también Ya cuando llegue La navidad La podemos hacer Con cosas De decoraciones De navidad Que viene siendo Rojo y verde Y esferitas Ok Pero en este caso La hice así Ok Y pues aquí están Todas las decoraciones De velas Que hice Espero y les haya gustado Espero y ustedes También las traten En casa Y si les gustó Pues espero y que me Compartan Ok Y pues nos vemos A la próxima Adiós Adiós